Ojo, porque viene legendario Y es Zundurus Vale Os cuento que... Aprovecho, ¿no? Para contaros que no voy a hacer Más en directo las incursiones Cuando veáis este vídeo ya habréis visto Algunos resúmenes de directos Esto no es en directo, esto es en vídeo grabado ahora mismo ¿Vale? Estoy jugándolo yo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me quito la cámara, ¿vale? Para poder sacarle después la captura de Zundurus Y nada, he visto que me había gustado Pues yo en los directos y he dicho, oye, pues mira Voy a grabarlo en vídeo, yo aquí tranquilito Con la calma y así lo vamos a hacer Voy a eliminar una cosa porque llevo todo el tiempo Con Malamar Bueno, solo voy a enseñar los combates controlados legendarios Y cómo lo intento capturar. Malamar es atacante Es atacante físico, mucho más atacante físico Que especial. No sabía esto Pues vamos a tirar de tajombrío Sí, vamos a tirar de tajombrío Vale, pues eso Zundurus, ¿vale? Es el legendario. Sabía que era Zundurus Porque me he enfrentado a él en directo, he perdido Y he dicho, pues mira, pues Corto aquí el directo ya Y vamos a seguir haciendo estas incursiones O estas aventuras Jiramax Sobre todo los combates controlados legendarios Que es lo que os enseñaré en vídeo Vale, grabado en vídeo Bueno, Zundurus El primero del trío este El trío volador este, ¿no? De Zundurus El Andorus Y Tornadus Vale, el trío de los Pokémon Estos Pokémon Totem, ¿no? Son como los Pokémon Totem Bueno Zundurus Zundurus, que vamos a ir a por ti Los equipos ahora mismo se ha compuesto por un Clefable Un Dubley Un Dragoner Y Malvar Malvar que soy yo ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho, pero ha metido Ha metido súper eficaz No sé qué ha hecho Golpe crítico le he quitado a esa mierda Vale, vamos mal Maxi helada Bueno, es tipo volador Es tipo volador Zundurus No le he quitado mucho Lo vamos a tener difícil contra Zundurus, ¿eh? No tenemos nada Ningún ataque así Demasiado potente Y ahora el Granizo va a golpearnos a todos Pues que sí, va a golpear al Zundurus Pero va a golpearnos también a nosotros ¿Reflable qué hace? Se sube al ataque especial Vale Y Duleida hace cabeza de hierro Cabeza de hierro que es poco eficaz, tío ¿No tienes otra cosa que hacer con el Dubley? De verdad, compañero De verdad, eh, no Pregunto seria Compañero, no tienes nada Que hacer Nos vendría quizá bien otro tipo de ataque Aquí no puedo ver los ataques, ¿verdad? No Vale, da igual Lo puedo mirar, ¿eh? Si me meto un Pokémon puedo mirar los ataques que tiene Dubley Pero Pero vamos a confiar en que mi compañero está haciendo lo más inteligente que puede hacer Cabeza de hierro lo único es que Puede hacerlo retroceder No sé si a los Pokémon de incursión lo puede hacer retroceder Lo que sé es que Zundurus va a costar Porque le hemos quitado más o menos un 25% de la vida Vamos a necesitar al menos cuatro turnos, ¿eh? Cuatro turnos Y claro, el Dragon en ahora mete un daño Pero después va a meter menos daño Porque no va a tener el Dinamax ¿Quién falta, tío? ¿Quién falta? El del Dubley El del Dubley se lo están pensando Porque ese cabeza de hierro de antes Quizá no ha sido demasiado inteligente Maxi Tormenta A mí Pues voy para mi casa, ¿no? Me voy para mi casa No es súper eficaz, pero me voy para mi casa ¿Cuántas vidas hemos perdido? Pues creo que esta es la segunda vida que perdemos Es decir, nos quedarían otras dos vidas Ojo Ojo porque esto Está difícil, ¿eh? Maxi Draco mete el Dragon en ahora Creo que ha hecho más daño que antes Tampoco me habéis mucho caso, pero creo que sí Le baja el ataque físico Ataque físico Ese rayo meteórico se ha hecho daño, ¿eh? El Clefable es el que tiene la clave para ganar esto Clefable es el que tiene la clave Cispazo Paralizado el Dubley Paralizado el Clefable Bueno, 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 bueno Pues los dos paralizados Dubley además no golpea en este turno Y los dos en rojo Eh... Problemas Problemas porque... Si caen los dos Perdemos Problemas porque si caen los dos perdemos Yo voy a animar A ver si animando consigo Que recuperen la salud Porque si no Mmm... Lo veo muy difícil, ¿eh? Por no decir imposible Clefable ha hecho un ataque de estado ¿Qué ha hecho Clefable? ¿Qué ha hecho Clefable? ¿Tendrá algo para curarse? ¿Tendrá algo para curarse Clefable? Si tiene algo para curarse Clefable Sería bastante clave Y el Dubley Pues no sé qué está haciendo aquí Mi compañero del Dubley Que tarda media hora en atacar Antes En las incursiones de antes No estaba tardando tanto No sé por qué en esta Contra la Funduru sí Compañero del Dubley Cuando quieras, ¿eh? Animas al grupo ¿Qué conseguimos? Pantalla de luz Con eso no vamos a hacer nada Funduros además Algunos cambios en características Danza lluvia Clefable creo que tenía trueno No creo que haga trueno Maxelada Toma Venga, Dragonair Tú eso Tú tiras una maxelada Venga, sí Acaba de quitar el granizo Y tú venga Vuelve a meter el granizo La danza lluvia No habría venido nada mal Porque habría evitado Hacer más años Crefable paralizado No, no No, tío Que se hubiese paralizado El Dubley, por favor Granizo golpea Y vamos al último turno Este es el turno decisivo Es el turno decisivo O Funduros hace aquí un destrozo Hace un chispazo O una onda tóxica también tiene O hace un chispazo O una onda tóxica Y se hace la doble kill O Funduros cae O Funduros cae Tajo un brío Tajo un brío Y Y vamos a ver Clefable vuelve a atacar Y Dubley no sé qué va a hacer Si hace un ataque de Un ataque En plan chispazo y tal Danza lluvia El granizo Ha servido para que vuelva a hacer Danza lluvia Igual el granizo ese La maxelada No ha venido ni tan mal Tajo un brío Creo que cae, ¿no? Creo que cae Porque no golpea más en este turno Metisca No, no, no Para tu casa Vale, sí, sí, sí Estaba aquí con los nervios Porque claro Clefable y Dubley Estaban paralizados Podían fallar perfectamente De hecho es que Clefable Ha atacado Clefable ha hecho rayo meteórico El que ha atacado es Dubley Que con la espada santa Sí, sí, sí Ha vencido a Zundurus Que estaba ahí Que se había quedado pillado Pues Zundurus Vencido Y ahora queda atraparlo Creo que no se me ha escapado todavía Ni un legendario Creo que Creo que después de hacer una aventura De la max Que son cuatro incursiones Que tienes que vencer a un legendario Creo que está pensado Para que no se te escape nunca Creo Creo Pero bueno Nosotros vamos a ir con la calma Porque no sé Si se va a atrapar o no Zundurus Dos Zundurus Tres Y Zundurus Atrapado Ahí está Primera captura De este episodio De este episodio Que bueno Pues aquí la tenemos Aquí la tenemos Esta captura de Zundurus Algo que comentar Sobre Zundurus Bueno Tengo que comentar Sobre Zundurus Que Vi una lista De los Pokémon Exclusivos De Pokémon de escudo Y los que eran de espada Y supuestamente Zundurus era Exclusivo de escudo Pero yo me lo he encontrado Yo me lo he encontrado Yo lo atrapo Yo me lo he llevado para mí Y nos olvidamos De exclusividades Y de nada Pues Zundurus es el primero Pero no será el último Como ya Estábamos haciendo Con los resúmenes De los directos Me gustaría hacer Tres por vídeo Así que Zundurus es el primero Pero van a venir Dos más A por el segundo Que vamos Resiram Dragón Fuego Vamos a verlo Vamos a ver a Resiram Y vamos a esta segunda incursión Yo voy con un Frostlass ¿Vale? Así que He intentado cambiar En la última Que ha salido un Golurk No ha habido forma No me he dejado Vale No me he dejado Y vamos a ver Vamos a ver Resiram Porque yo voy con Frostlass Lo más probable es que caiga Creo que hemos perdido Una vida Vamos con Barrasqueda Audino Y ese Golurk Que me he intentado llevar En la última Pero no No lo he conseguido A ver Hay que decir A favor de De mi compañero Que tenía un Man's Lags Entonces Pues mira Te lo compro No entiendo Que hayas decidido Coger a ese Golurk Que por cierto Le va a meter un Dinamax En este turno Así que mira Bien 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 jugado eso Bien jugado eso Y vamos a ver Porque meterá el Dinamax De tipo Tierra Y por ahí Tenemos que hacer bastante daño A Resiram A mi Resiram Lo más normal es que me ha dado un golpe Si le da por atacarme Y me ha dado ataque de tipo Fuego Lo más normal es que me ha dado un golpe Vamos a ver Vamos a ver por donde no sale Resiram Empiezo a rasguida con él Fragores Fragores camas Si creo que si Esto si no me equivoco Son de 2 a 5 golpes No Bueno Vale Bueno va quitando Va quitando Crítico Eso ha sido crítico Vale Ha hecho 3 Bueno Salgo es salgo Pero tampoco demasiado Se baja la defensa Que sube Sube la velocidad Ya era más rápido Así que tampoco va a cambiar Mucho Yo voy con triple Axel Que sabéis que hace más daño El segundo que el primero Y el tercero que el segundo Y ahí está Vale Bueno damos los 3 golpes Por lo menos Algo hemos hecho Rugido de guerra ¿Qué hace eso? Me baja el ataque Y el ataque especial Vale vale Bájame el ataque especial Pero no me ataques Yo lo firmo eh Bájame el ataque todos los turnos Si quieres Pero no me mates Uff Maxi Templo lo he quitado bastante poco Quiero que bajas la velocidad ¿No? Ah bueno Nos sube ¿Qué? Nos sube la defensa especial Pues Bastante bien eso De subirnos la defensa especial Y el Reshiram Casi que ha perdido el turno Porque bajarme a mí Al ataque Tampoco va a cambiar mucho A ver Eh Si le tiro algo a la sombra A ver Voy a confiar en el triple Axel Son neutros Ambos ataques Pero he estado mirando antes Y Froslass Es más atacante físico Así que bueno Pues es más atacante físico Intentaremos atacar por lo físico A ese Reshiram A ese Reshiram Al que Le hemos quitado Más o menos Un 30% Más o menos Más o menos Un 30% de la vida Un poco más de un 30% quizás Así que Quiero decir eso Que vamos a necesitar Mínimo 3 turnos Hola amigo del Golurk ¿Por qué no atacas? ¿A qué esperas? Vale No es Fragore Skamas Es Ráfaga Skamas Fragore Skamas es Creo que es otro ataque Creo que es otro ataque De Hakamou ¿No? Creo que sí Vale Velocidad aumenta Froslass A ver si golpeamos los 3 Sería muy claro 2 Golpea el 3er también Bien Ahí está Golpeamos el 3er Vale Pues ahí está Ahí está 3 golpecitos Y pulso dragón Que me cae a mí Mira Pues no me has atacado con un fuego Así que perfecto Y el pulso dragón Como nos hemos subido antes La defensa especial No me he metido mucho Señor del Golurk No entiendo mucho ese ataque ¿Por qué no ha hecho Maxi Templor? No he entendido mucho esa decisión Nos ha subido el ataque a todo el bando Pero creo que Maxi Templor Es la mejor opción Igual es que no está jugando Y el juego solo ha cogido el primer ataque que tiene Golurk Que tiene toda la pinta Porque otra vez no ataca ¿A qué esperas? Este tío es tonto tío Este tío es tontísimo Por favor Bueno no lo Vale Ha decidido atacar No sé si otra vez se le ha acabado el tiempo Buah Falla la roja de escamas tío No fallamos ataques compañeros Triple Axel De momento no hemos fallado Tenía un Triple Axel Pues vale Pues otra vez que golpeamos las 3 veces Y que hacemos el máximo daño Que podemos hacer con este ataque Que dan 120 o algo así Son 120 de potencia Anula cambios en características Y la hace para normal El Barra Skiuda Que lo va a aguantar en rojo Vale Bien Maxi Templor Ahora sí ha atacado bien Vale Bueno Bueno va bajando Resilad va bajando Va bajando Nos subimos otra vez La defensa especial Que Resilad había anulado eso Y el bien ataca con Bozarrón Bueno No le quita mucho Llama azul Al Barra Skiuda Vale Barra Skiuda Ha hecho un segundo ataque Ha hecho un segundo ataque Y Barra Skiuda Se ha ido para su casa Ha aumentado más intensidad Vale Nos quedan dos vidas Nos quedan dos vidas Perdemos el El Damax Golov que vuelve a su estado Normal Y yo estoy en amarillo Yo estoy en amarillo Si a Resiral le da por golpearme Si a Resiral le da por golpearme Igual la liamos Vamos a ver Audino ataca También lo hace Golur Magor anima al grupo ¿Qué nos haces? Métenos una pantalla de luz Anda ¿No es que hace? Me sube mucho el ataque Vale Los tres Vale Nos sube mucho el ataque Pues igual Igual que en este turno Resiral ¿Eh? Triple Excel Que poquito ¿No? Nos ha subido mucho El ataque físico ¿Vale? El tercero ya va a ser El definitivo Lo va a meter bastante Vale Vale Lo dejamos en rojo Resiral Y a pesar de aumentar mucho el ataque Ya veis que tampoco Hemos hecho un daño aquí de la cura Me voy para mi casa ¿No? Pues a Audino lo Golurk Lo dejo en vuestras manos ¿Eh? ¿Qué nos baja? Uh El ataque No, no nos bajes el ataque Tío Bueno Audino estaba atacando con Bozarrón Que es especial Así que tampoco va a influir mucho Nos queda una vida Bueno El próximo que caiga Estamos muertos Le ha quitado Le ha quitado Pero está vivo Llama azul Espérate Espérate En amarillo Audino Y quemado Ahora entra el combate Entra el combate Barrasquilla Barrasquilla es más rápido que Resiran Le queda nada de vida Vamos a ver que consigo animando Lo suyo sería O curar al Audino O una pantalla de luz No creo que vaya a curar Porque lo único que está tocado Es Audino Una pantalla de luz Vendría bien No, pues no ha pasado nada Ha esquivado la ráfaga Es que ha más otra vez Tío Vale Le baja ataque Ahora el Barrasquilla Vale Eso no pasa nada Si Golur golpea Casi que lo tenemos ¿Eh? Haré los ardientes Vale El Bozarrón El Bozarrón de Audino Por favor Que Audino se va rápido Audino más rápido Bozarrón Y ese Resiran Que se va a su casa Ahí está, tío Bien, tío Buena captura Buena Buena incursión Se había complicado De hecho estábamos a una vida Y ese Audino estaba A mitad de vida y quemado Pintaba mal Pintaba mal Pero hemos vencido a Resiran Y ahora queda capturarlo Que, bueno Ya dije que Que no se ha escapado a nadie No se ha escapado a nadie Hasta el momento Pero igual Resiran Es el primero No me gustaría No me gustaría Es el primero Uno Dos Tres Y Resiran Atrápate No me la líes Ahí está Resiran Atrapado Otro Pokémon más Legendario que conseguimos Este es Resiran Otro Pokémon De la quinta generación Junto con Zundurus Atrapado anteriormente Y aquí que nos lo vamos a llevar Este Resiran Claro que sí Me quiero llevar a Resiran Once fragmentos de Maximium Perfecto No le ponemos mote Resiran con la caja del PC Y nos vamos directos A por el siguiente A por el tercero Y último En este episodio Ojo que vamos a por el tercero Es tipo psíquico Y es que puede ser Cualquier Pokémon tipo psíquico A ver Entiendo que no hay repetidos Si no hay repetidos Mewtwo no va a ser Pero es que a partir de ahí Hay una cantidad de psíquicos Igual es Tapu Tapu Lele Joder Ni he hecho opuesta tío He dicho Tapu Lele Como podría haber dicho Lugia Como podría haber dicho ¿Qué más hay tipo psíquico? El trío de De los lagos De Sino De Axi Mesprit Y Aself Podría haber sido Cualquiera Tipo psíquico Hay muchos Y he dicho Tapu Lele Pues es Tapu Lele Pues oye Pues muy bien Voy con Claydol Tenemos en el equipo A Skuntank A Skolipede Y a Sunslash Skolipede es Nebila el psíquico Y hemos perdido ya Dos vidas Ojo a eso Porque eso Poca broma Estoy incluso por meter Es que no se como vamos De velocidades 134 109 134 187 Estaba por meter Un espacio raro Pero no se que velocidad Tiene ese Tapu Lele La verdad No tengo ni idea Vamos a tener el poder pasado Y a ver si con suerte Me subo las características Como digo Nos quedan dos vidas Así que estaría muy bien Que Skolipede No muriese La verdad Skolipede Por favor Aguanta al menos un turno Vale El Dinamax va para Skuntank Skuntank tiene que meterle fuerte Tiene que meterle fuerte Con el tipo Veneno Tiene que meterle con el tipo Veneno Porque Skuntank Siendo tipo siniestro Venía bien Pero claro Que este es tipo Hada También Bien Buen golpe ahí de Skolipede ¿Qué ha pasado? Decía que había desaparecido La extraña sensación No sé de qué Me encanta Skolipede Le va a bajar el ataque Le va a bajar mucho el ataque Y yo voy con poder pasado No le he quitado nada No le he quitado nada Tío Y la Maxisombra es neutro El Skuntank no tiene nada De tipo Veneno Skuntank No tienes nada De tipo Veneno Le baja la defensa especial A Topulele Roca afilada Vale Está Casi a la mitad de la vida A ver El poder pasado Es que no le ha quitado nada Pero sí Kiko Tampoco creo que le quita mucho No sé si meter un hiper rayo No sé si meter un hiper rayo Voy a meter un hiper rayo Porque mira Le hemos quitado casi la mitad De la vida en el primer turno Y el hiper rayo Va a hacer más daño Que el poder pasado Si mis compañeros Hacen el mismo daño No van a hacer el mismo daño Porque Skolipede ha fallado Me baja el ataque físico Me da igual Tapulele está perdiendo el tiempo Tapulele está perdiendo el tiempo Pero claramente Maxisombra Que va a golpear No va a caer en este turno Igualmente Porque Skolipede ha fallado Le baja la defensa especial Ojo le ha bajado La defensa especial Pues igual sí Oye pues igual sí No No falles el hiper rayo No falles Gleidol No falles el hiper rayo Por favor No falles el hiper rayo Que tiene 90 de precisión El hiper rayo También ha fallado Skolipede su ataque El Tapulele no ha hecho nada Para subir su evasión El Tapulele este No ha subido la evasión ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa que no paramos De fallar ataques? Vale Ha hecho Maxi Estela Creo que ahora va a hacer Dos ataques por turno Porque se ha cabreado Creo que va a hacer Dos ataques por turno Sí, efectivamente Si concarga al Sasslass Sin problema Si no fallamos ataques El Tapulele va a caer en este turno Vale, ahí está Un buen golpe que se lleva Batería baja Tranquilos Esperada que termine de capturar El Tapulele Ya cargó los Jogicons Y perra llevar a este Tapulele Ahora sí golpea y muere De hecho yo creo que Con la vida que le quedaba antes Habría muerto Si le ha llegado a dar el hiper rayo Pues Socaso Y para adelante Yo creo que incluso con una Poké Ball Se capturarían Pero No tengo Poké Ball Así que Con casual para este Tapulele Y vamos a ver si conseguimos atraparlo Tapulele, ¿qué? ¿Qué te cuentas? Eh, Crack Cera ¿Hasta dónde? Sería el tercer Tapu, eh Que capturamos Solo me quedaría Tapu Bulu Ya tenemos a Tapu Coco Tenemos a Tapu Fini Y parece que ahora vamos a capturar Ahí está A Tapulele Solo me quedaría Tapu Bulu De los Tapus De Alora Ahí está Tapulele atrapado Bien Bien, tío Bien, bien Buena captura Y tres de tres, eh He intentado capturar hoy tres Y he capturado tres No he tenido Ninguna derrota Y lo hemos conseguido Capturar todo Así que Perfecto Pues con Tapulele Cerramos este trío de capturas de hoy Que ha sido Zundurus Reshiram Y este propio Tapulele Que acabamos de capturar Este episodio acaba aquí Nos vemos en el siguiente Con otros tres legendarios Que capturaremos Y... Todos nos vemos Adiós Adiós